Han pasado varios años, desde que hemos llegado a esta tierra, con una misión, la misión de defender el pueblo, de predicar las buenas nuevas del Señor. Ustedes se preguntarán, ¿qué han pasado en estos 84 años? Que ahora no solo me veo más viejo, sino también que perdí la visión, como se darán cuenta. He perdido la visión, pero no he perdido la fe en que este pueblo tiene salvación. Como dice la palabra, es justo por la fe vivirá. Me quedé atorado con una pareja. ¡Está mi negro! ¡Arrancamos mi negro! Mirá cómo está todo podrido, mirá vos cómo están las cosas, loco. Creemos en una cosa, creemos que hay poder en el nombre de Jesus. Y vamos a declarar su nombre. Para que esta tierra sea salvada. ¡Vamos a salvarla! ¡No! Los dioses de mi causa me han abandonado. Ya no queda esperanza. Me caigo a pedazos, eso es lo que quiso decir el juego. No juego mayo, ¿no? ¿Cómo se sabe que te juego? Deduzco que el pueblo estará mejor. Mi pregunta es, ¿encontraré en este pueblo a mi viejo amigo? Estará acá el pastor, pastoreando a este rebaño, el cual le he confiado durante estos ochenta años. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está el pastor? Estoy buscando a mi pastor quemado. ¿Estará ahí arriba? Averiguaremos. ¡Pastor! ¿Qué onda guacho? ¡Oh, pastor, pastor! ¡Calmense, pastor! ¡Pastor, qué bueno verlo, pastor! ¡Tanto tiempo, amigo! ¡Uy, ya es todo un hombre, pastor! ¿Le creció la barba? ¡No, guacho! ¡No, pará, pastor! ¡Comportáse, amigo! ¡Qué bueno verlo, pastor! ¡Qué bueno verte, nenito! ¡Le creció la barba! ¡Ya es todo un negro! Me acuerdo de cuando era así de chiquito. ¿Así, así como estás ahora? Vos quedate tranquilo, negro. Yo fui traído a este mundo para librar a todos de la oscuridad. A vos también te voy a librar de la oscuridad, negro. Va a quedar blanquito así como yo. Mirá esto. Este es un trucuito nuevo. ¿A ver? ¡No! ¡A mí, impresionante! Un dálmata. ¿Poso gracioso? No sé si te cuentas, pero en estos años que pasaron perdí la vista. ¿Cómo me haces si mirá? La palabra dice el ciego ve por la fe. Es verdad, guacho. El ciego ve por la fe, negro. Veo tu caballo, loco. Está re bueno. Alto caballo, negro. ¿Cómo se lo acaricio? Sí, pero esto que tiene acá arriba el caballo. Está acá el caballo, amigo. Está acá el caballo. ¿Dónde estás mirando? Alto caballo, mi negro. Estamos llenando de armadura, negro. Así que... Para mí, lo esencial es hablar con este chabón de acá. El bigotudo este que parece... el cantante este. ¿Cómo se llama el cantante? Camilo. Camilo, amigo. Se parece a Camilo. Para mí hay que hablar con Camilo y mejorar... y ayudarlo a mejorar esta cosa de acá. Esa es mi negro. Ya se puso a trabajar el pastor, loco. Qué pastor tan trabajador. Aunque se mejora, amigo. Y para mejorarlo necesitamos dientes de gigantes y piel de ciervo. Piel de ciervo tenemos una banda, pero dientes de gigantes necesitamos 18. Para mí hay que ir por ahí. Acá hay un pueblito que necesita ser salvado de la oscuridad de este mundo. Y acá he llegado yo. ¡Un gigante! Bueno, después te salvamos, pueblito. El gigante es más importante. ¡Ataque del Nazareno! ¡No, no, no! ¡No va a ser igual! ¡Ataque del Nazareno! ¡Ale, guacho! ¡Uh, guacho! ¡Me mata el tronco! ¡Ah, mira! ¡No, mi caballo! ¡Ah, no! ¡Ese es tu caballo! ¡Que lo maten, que lo maten! ¡No, guacho! ¡Vamos a santificar! ¡Lo va a matar! ¡Lo mata! ¡Lo va a matar! Amigo, aparecieron orejones. ¡Un monstruo nuevo! ¡Y María! ¡Guacho, parece Di María aposta, amigo! ¡Mirale la cara! Yo no sé si me enfrentaría a estos chabones. ¡El fío Di María! ¡Foto con Di María! ¡Fotito! ¡No, Di María! ¡Pará! ¡No, no, no! ¡De conocamos, negro! ¡Somos argentinos! ¡Di María venido, gato! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Te matan, te matan, te matan! ¡Eso es mi pastor! ¡Mate! ¡Allá lo vemos a lo lejos! ¡Al pastor cómo está matando! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! ¡Dos contra uno! ¡El pastor solo puede contra tres! ¡Es impresionante! ¡Uno contra tres! ¡Lo van a buscar Di María! ¡Di María que lo busca! ¡No puede! ¡No pueden hacer nada contra el pastor! ¡El pastor que está santificado! ¡Cállate! ¡Mirá cómo tira esas flechas! ¡Es impresionante! ¡Dice la palabra que somos saetas en la mano del señor! ¡Claro que sí! ¡Mira cómo dispara! ¡Mira cómo dispara! ¡A punta! ¡Es impresionante! ¡El pastor que tiene 10% de vida! ¡Corre! 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 ¡Dice la palabra! ¡Que es mejor! ¡Que corramos! ¡Que huyamos de la tentación! ¡Dice la palabra! ¡Vamos a tener que pegarle! ¡Vamos a tener que pegarle! ¡Vamos a tener que enseñar al pastor acá cómo se mata! ¡Parece que la palabra dice que es mejor dos que uno! ¡Ay! ¡Yo me voy! ¡Vamos a salvar! ¡Muy bien pastor! ¡Muy bien! ¡Yo siempre confío en usted pastor! Si te das cuenta los siguen a él y a ti muchas bolillas no te dan creo que esas son las bestias del racismo Vamos a adentrarnos a una antigua caverna en la cual dice las historias cavergan horrores inimaginables se ha abierto ante mis ojos las puertas de esta caverna mírenlo ahí al pastor como predica él la palabra impresionante es un hombre de fe Uy me está agarrando frío me está agarrando frío pastor vamos a entrar adentro que tengo frío y debe estar calentito acá dentro ¿Dónde está el gigante? uuuh acá eh ya lo vi vamos a contra este ¡Ole! ¡Ole! Estos deben ser los jefes ¡Nuu! ¡Me la rehidió! ¡Uh! Juan mío me va arriba ¡Deja al pastor! ¡Deja al pastor! ¡Deja al pastor! ¡Aaah! Mentira ¡Ve con el pastor! ¡Lo congelé! ¡Lo congelé! ¡Lo congelé! ¡Es el poder del Espíritu Santo en mí! ¡Seee! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Bajo cuerno! ¡Bien! 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 ¡Tenemos que ir a mamás morra! ¡Me parece! ¡Uy! ¡Esto! ¡Cuidate si querés algo de acá! ¡Mirá! ¡Hay cosas! ¡Parece muy chetado! ¡Hay que santificar acá! ¡Incredor! 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 ¡Esto es que hay estructuración! ¡No! ¡El mal! el mal se ha apoderado de este sielbo en la sangre de cristo tiene poder salí vos acá hay gigantes, hay dos gigantes hay tres gigantes vení porque en el mapa me aparece una calavera de un demonio y tengo miedo digo no, miedo yo no ah no me pide, me pide romper el sello negro como en el apocalipsis, el único que rompe el sello es jesú negro él es digno de romper el sello no, no tenemos lo suficiente me pide tres ojos, tengo uno nomás ahí va ahí va el cuernito que nos faltaba, el cuernito que nos faltaba vamos a liberar la misa no me la conté mi negro necesitamos 18, no 17 no se cayó me robó me robó el escudo me dice nivel de mundo y suficiente el progreso del mundo tiene que alcanzar el nivel 3 tenemos que matar a un monstruo dice acá que todavía no lo matamos y tenemos que hacer 6 misiones más que todavía ni lo hicimos uy perdón yo me maté vean que me pasó se muere, se muere, se muere uy, me muero yo también bien dice el progreso del mundo nivel 2 está el pastor saludando hasta que hayamos llegado al día de hoy se agradeció con el de arriba voy a desaparecer ahora llevan el de arriba por permitirme estar un día más junto a mi hermano el pastor quemado viviendo una travesía predicando el nombre del señor teniendo estos viajes misioneros por todo el mundo derrotando a esas personas que hicieron pacto con el diablo estas personas que no son de dios que se repitaba que se repitaba el evangélico estas personas que tienen que ir al diablo agradecido por lo que pudimos hacer el día de hoy hemos construido aquellos hornos que son para edificación de este pueblo hemos santificado y hemos librado de las garras de la oscuridad de la garra del mal los pueblos que necesitaban ser santificados tenemos ahí entrados en mazmorra hemos construido nuevos outfits y el señor nos ha bendecido con este bastón de fuego fuego al espíritu y estamos demostrando que hay poder en el nombre de ejes y lo van a ver en el siguiente capítulo adiós fuego al espíritu santo fuego fuego para ti hijo del diablo fuego para ti hijo del diablo nooo no fue guancho no fue guancho fuego al espíritu no 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 a Gracias.